bueno saludo a los panas que están allí activos con mi canal vamos acá nuevamente haciendo un vídeo, un vídeo nuevo a todos esos panas que no quedan claro de cómo montarle una base a una canción bueno para empezar el cuente vídeo te invito a que se suscriban a mi canal acá o se cubren allí bueno ya gracias a dios ya somos 90 suscriptores somos ya casi 90 bueno vamos a hacer la segunda parte de cómo montarle una base a una canción o a cualquier género de música muchos panas que me están pidiendo ese vídeo vamos a hacerles el favor allí de hacerles el vídeo yo no soy que monta mi vídeo ni nada de eso pero esto es para los panas que no saben montarle base bueno yo lo tengo como le dije yo lo que pueda lo puedo ayudar bueno por acá tengo esta base que monta grupia acá bueno digo aquí tengo todas estas carpetas que están acá son canciones con base yo estas canciones las puedo regalar si bueno si se motiva a ver los vídeos y a suscribirse bueno yo le puedo regalar este pack con pura música con base pura salsa yo lo voy a regalar yo se lo voy a regalar pero claro si llegamos a mil suscriptores a mil mínimo yo le regalo ese pack de salsa con base está muy bueno escuchenlo allí o era o era una salsa con base montadita bien bien editadita bueno vamos a comenzar con lo que con lo que venimos bueno en el primer vídeo que yo hice muchos no quedaron muy claros de cómo montarle la base a una canción yo aquel vídeo lo hice con merengue muchos me quedaron muy bien claro en eso de cómo montarle bueno yo en este vídeo lo hice con salsa salsa es un poco más complicado porque sabemos que la salsa bueno si hablamos de salsa vieja sabemos que son salsa que son grabadas sin programa sino que era todo era en vivo y por eso nos lleva un tiempo pero ahora que ahora que tenemos esta esto este programa que hacen todo que lleva un tiempo ya 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 casi todas las canciones sale bien a su golpe lleva un tiempo exacto un golpe para que no se pierda cuando cuando le monten una base encima se hace perder pero por ejemplo esta salsa con base ya está lista ya con base porque la remontaron a base y lo sincronizaron a que lleve a ese tiempo con la base tiempo exacto y así no se pierde bueno yo como les explique si llamo a mil suscriptores yo les dejo todas esas salsas con base son bastante pura base pero bueno aquí habla como de montarle una base una salsa bueno por ejemplo bueno en primer video yo explique de que que si por allí tiene una canción que tenga un pedazo de una base que quede pegadita eh bien ejemplo que no que no tenga ni bono ni nada que solo quede como una base como esta así así como esa bueno yo voy a agarrar una canción de esta que tiene ese pedazo allí allí vemos que le queda ese pedazo aquí de sample bueno yo ese pedazo lo puedo agarrar para hacer un sample y se lo monto a la canción a la que vamos a editar en este caso voy a editar esta canción vamos a dar una base ya mucho la conocen ya bueno a esta canción la va a montar una base por ahí en YouTube esa canción esta con base si que tiene una boca por allí la descarga bueno yo aquí voy a explicar de cómo montarle el avance, el avance encima bueno, acá agarramos la canción y la lanzamos para el LACY PRO bueno, aquí nos sale para sincronizarlo vamos a sincronizar la canción le damos siguiente en el primer video yo le explique que la canción para no ser esto simplemente debemos de arrastrar la canción al virtual DJ vamos acá, tengo que pegar la computadora yo acá explique que el DJ nos da el BPM de la canción, verdad? lo arrastramos para acá el DJ nos da el BPM de la canción en el primer video hice eso pero muchos no captaron lo que quise explicar ahí pero bueno, este video lo vamos a hacer de otra forma otra forma para que quede un poco más claro porque en verdad nos quedó muy claro en esa parte allí bueno, buscamos la canción ¿verdad? lanzamos a nuestro programa ACY PRO bueno, este video va acá un poco largo pero espero que lo que hagamos acá le sirva le sirva y bueno, tiene que ver el video del principio para que entienda todo lo que vamos a hacer bueno, lanzamos la canción al ACY PRO nos sale esto esto es para sincronizar la canción le damos siguiente bueno, acá nos sale esta primera acción acá acá vamos a buscar el primer golpe de la canción vamos a buscar ese golpe ese golpe que lleva la canción vamos a buscarlo acá escuchamos la canción bueno, aquí vemos que aquí comienza el primer golpe escuchen, escuchen escuchen allí bueno, este es el golpe este es el inicio de la canción el golpe vamos a colocarlo por acá donde se vea la onda más grande ese es el golpe por ejemplo, acá sale aquí y aquí bueno, yo en este caso yo lo colocaré aquí de primerito con este golpe que está acá digamos siguiente y aquí vamos a sincronizar la canción como si fuera un LOO por ejemplo un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro cuatro golpes y siempre acá que el BBM quede lo más exacto posible para que cuando montemos la base nos quede la base un poco exacta con la canción bueno, vamos a escuchar escuchamos no, le di aquí siguiente le doy para atrás perdón ajá, vamos acá vamos a escuchar escuchamos vamos a jalar esto para adelante y vemos como el BBM nos cambia acá ocho, cuatro, ochenta y cinco bueno, eso lo vamos a poner lo más exacto vamos a colocar lo que lleva un tiempo uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro vemos que allí como que lo cortamos muy adelante vamos a colocarlo un poquito para atrás y vamos escuchando uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro bueno para que sepamos que BBM tiene la canción que es más exacto, ¿verdad? como les dije podemos abrir nuestro Virtual DJ y Virtual DJ nos va a decir que BBM tiene la canción, ¿verdad? y así acá lo arrastramos hasta que hasta que quede el 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 BBM exacto como como nos dice aquí Everton DJ acá Everton DJ nos dice que la canción está de ochenta y cuatro BBM ochenta y cuatro BBM si vimos acá acá también nos dice ochenta y cuatro BBM acá bueno, ¿qué vamos a hacer? como ya sabemos que la canción es de ochenta y cuatro lo que vamos a hacer es moverlo que marque ochenta y cuatro 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 exacto vamos a ver si lo colocamos más exacto, bueno ahí quedó, ahí vemos que quedó 84 bueno ya que tengamos allí escuchamos como vemos que la canción queda exacto al golpe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 bueno ahí quedó exacto ya, vamos a la siguiente aquí vemos que el programa detectó 84,004 qué pasa es que hay una parte de la canción que se movió igual que se movió un poco adelante, bueno vamos acá y vamos a mover un poco para atrás y listo y vamos escuchando, y vamos viendo que en los 4 golpes todo está sincronizado bueno ya que está sincronizado allí, le damos siguiente y le vamos a finalizar bueno ya tenemos la canción lista bueno ya como tenemos la canción lista vamos a montar la base si ustedes no tienen una base de salsa pueden buscar canciones que tengan un pedazo de base de salsa ustedes lo cortan allí, lo meten al RASY PRO cortan ese pedacito y lo podemos agarrar como un sample voy a explicar de cómo se puede agarrar ese pedacito de sample de una canción y la podemos usar como sample para una canción o lo que sea bueno ya como tenemos la salsa lista vamos cada una canción que tenga una base una base yo por acá tengo una canción que tiene un pedazo de de base de salsa y yo con esa base fue mi primera base que tuve yo de salsa porque yo en verdad no sabía nada de esto al tiempo fui viendo videos y fui aprendiendo y cargando bases bastante bases que cargue por internet pero hay una canción que tiene base de salsa que mucho la gusta también y también sirve está por acá se llama a ver a ver se llama amarilla se pone esa salsa tiene un pedacito allí vamos para que cargue vamos para que cargue y ya vas a ver como vamos a agarrar ese pedazo de salsa que tiene allí y lo vamos a usar como un sample por aquí viene la parte del pedazo aquí de aquí no es tiempo de bueno vieron que esa parte allí deja esa parte allí sin piano ni nada deja deja la pura parte del sample ese taca taca bueno esa parte allí la vamos a agarrar verdad? como vamos a hacer? bueno vamos a meterlo donde donde aparece la canción bueno busca su canción que tenga ese pedacito de de sample allí yo del caso lo tengo aquí ya voy a buscarlo acá se llama amarilla para que cargue que está un poco lento acá bueno aquí la tenemos ya esta que está acá amarilla se pone bueno que vamos a hacer con esa canción vamos a agarrarlo para para nuestro cipro colocamos acá y acá para que cargue se va a agarrar un poco la computadora se va a ver un poco así raro pero es porque la computadora está un poco lento por eso es que estamos trabajando grabada y estamos también trabajando acá bueno aquí si ustedes quieren nos sincroniza con esto verdad? o si no lo hacen la manera como le voy a explicar como lo expliqué en el primer video aquí la vamos a cancelar verdad? y aquí le damos a click derecho le damos impropiedad de un click le damos acá con ritmo asignado verdad? le damos allí y le damos acá extender y acá le damos colocar el bpm que lleva ella verdad? que lleva esa canción acá el director jay nos dice que tiempo lleva esa canción que bpm tiene vamos a hacer aquí nos dice 93.05 bpm tiene verdad? yo acá lo voy a copiar y lo voy a pegar acá y lo voy a pegar acá ojo con esto aquí aquí vemos aquí vemos la canción que tiene una coma que tiene una coma cuando yo la pego tiene un puntico si yo le pongo esa coma no me va a a sincronizar la canción bueno ya que le colocamos el tiempo original de la canción que es esto ya tenemos la canción lista ya sincronizada ¿verdad? entonces que vamos a hacer vamos a mutear la canción que vamos a escuchar que es esta vamos a mutear esta y vamos a escuchar esta para que cerremos la parte del sample que tiene ella que sería aquí bueno acá vemos que empieza acá el sample bueno que vamos a hacer con esto vamos a cortarlo acá cortamos esto lo echamos para acá nunca lo coloquen así porque cuando 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 lo guarden o bueno se va a oír un poco de ruido cuando empiece va a sonar ese ruido como que entonces le dejan un puntico de volumen menos allí para que no suene ese ruido ruido feo ahí ¿verdad? bueno ya que ya tenemos el sample acá vamos a colocarlo desde el inicio y escuchamos vamos a dejarlo con cuatro golpes cuatro golpes serían uno dos tres cuatro 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 golpes serían aquí acá si vemos uno dos tres cuatro uno aquí ¿verdad? cortamos esto y guardamos esto ¿verdad? y tenemos nuestro sample listo acá y esto lo podemos agarrar como un sample si ustedes lo quieren agarrar y guardar como les explique también en el primer video de que cuando lo guarda a formato WA este sample ustedes lo pueden alargar hasta el final de la canción ¿verdad? pero bueno voy a aplicar eso para que lo guarden en ese formato pero antes de hacer eso vemos que que la onda no está muy exacta yo creo que allí no está detrás de la línea esta negra esta onda debe estar detrás de la línea para que esté sincronizada lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer lo vamos a cortar acá y vamos a sincronizar este sample que quede más exacto por ejemplo acá si lo colocamos aquí atrás y escuchamos vemos que aquí nos quedó la onda detrás de la raya aquí se movió muy atrás cortamos al lado para adelante y así en cada línea la vamos a ir colocando para que lleve el tiempo exacto acá se movió también lo vamos para atrás y así acá ahí está bien aquí cortamos y lo jalamos para atrás aquí está bien acá se movió mucho jalamos para adelante ahí está bien esto es para que el sample cuando se la montemos una canción no se oiga no se oiga el sample un poco perdido de la canción sino que lleve todo vieron que aquí la canción aquí arriba vieron como está exacto vieron que la onda está detrás de la raya negra miren aquí y miren aquí esta onda está acá adelante entonces que pasa que se va a ir se va a ir muy raro entonces para eso vamos que toda la onda esté alineado para que se oiga bien aquí está bien acá para atrás acá se movió porque no la corte cortamos y lo jalamos para adelante y así vamos viendo que todo está sincronizado acá se movió acá vamos a dar para atrás aquí acá se movió un poquito pero eso esas ondas que se ven muy chiquitas son ondas chiquitas que claro se oyen pero por ejemplo no se oyen más que las ondas estas que están acá que son muy grandes que se oyen más esta se puede quedar allí esta onda si se puede mover esta acá se ve que se movió un poco vamos para atrás esta también se movió vamos para atrás que quede detrás de la raya negra o si no seguían con la con la onda de la canción que vamos a montar estamos acá y lo colocamos acá adelante todo lo que voy a hacer acá se lo dejo abajo abajo de la del video esta canción le voy a dejar link de esta canción que tiene sample pero ustedes la escuchen y hagan lo mismo que yo y así practican practican con eso estamos aquí lo dejo para atrás pero acá quedó esto quedó afuera eso lo borramos de allí y listo bueno acá aquí vemos que nos quedó estos espacios aquí vacíos estos espacios vacíos no pueden quedar así que vamos a hacer vamos a jalarlo para adelante ok esos espacios vacíos no se oigan vacíos sino que se oiga corrido porque la canción no se oiga esos espacios si le damos así estos espacios vacíos se va a ir muy raro el sample así lo que hacemos es dejarlo para adelante o para atrás para que no se vea esa parte vacía allí aquí también bueno vamos a escuchar el sample listo ya es un loop escuchamos 1 2 3 4 1 2 3 4 si yo eso lo copio y lo pego acá atrás vemos que está bien sincronizado lo copiamos y lo pegamos acá atrás y escuchamos y aquí serían 8 golpes 1 2 3 4 5 6 7 8 tenemos 8 golpes allí tenemos 8 golpes allí bueno que vamos a hacer vamos a guardar este sample en formato WA para que para que no hagamos esto de copiar y pegar sino que de solo nada más llegar acá y pegarlo hasta atrás por ejemplo si yo quiero que lo largo hasta atrás no se va a poder hay que guardarlo a formato WA para guardarlo a formato WA por ahí el pana no lo conoce muy bien de él que me dice que el sample no se le guardó bien lo hizo bueno pana en verdad en verdad está mal lo que hiciste que pasa que para guardarlo a formato WA aquí ajuro dejarlo a 4 golpes o a 8 golpes bueno aquí vamos a borrar la cancionita aquí atrás o si no la cortamos acá para que no no vale este este sample con 8 golpes bueno vamos a guardar los formatos ya lo tenemos sincronizado 84 bbms vamos a guardarlo está sincronizado vemos que que todo está en 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 la línea está alineado acá 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 esto está alineado vamos a guardar ese sample vamos a subirle el volumen acá le damos doble click que quede 0 decibeles acá 0 decibeles a la canción también acá sólo vamos a guardar el sample en formato WA para que lo podamos alargar hasta el final de la canción bueno vamos a guardarlo acá renderizar acá le vamos a jugar el formato WA acá acá le vamos a colocar el nombre que le van a colocar sample en este caso se la pone LUC de de salsa en 90 y no mentira en 84 bbms formato WA ya saben acá si lo ponen mp3 no se la guarda como yo le explico que lo pueden alargar hasta el final de la canción bueno acá lo voy a poner aquí en el escritorio yo igual le voy a dejar este sample allá abajo pero igual le voy a dejar el link de la canción para que lo pueda practicar descarga la canción y practica con ese con ese oye lo guardamos bueno acá listo buscamos el sample acá lo tenemos acá luz de salsa lo traemos al ACIPRO como vemos si yo lo largo para atrás se larga sin copiar y pegar sino que él solo pero ya ahí tenemos el sample listo sincronizado y cuando lo montan en ACIPRO no es necesario desincronizarlo hacer esto no, no, nada de esto porque para eso le colocamos su tiempo el tiempo que lleva él para que para que no se nos pierda con la canción bueno vamos a borrar ahora esto acá la canción esta canción que agarramos ese pedazo de sample la borramos la vamos a eliminar y listo bueno vamos acá ya tenemos el sample y la canción vamos ahora a a editar esta canción con el sample al sample le vamos a darle al al volumen 0 decibeles y vamos a a a contar bueno hay muchos palas que el al inicio de un remix le llegan de 6 golpes 8 golpes en este caso le das solamente 8 golpes vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bueno acá empieza yo acá lo voy a marcar en el teclado la N acá allí lo marca que allí debe empezar la canción que vamos a hacer vamos a agarrar esta canción para acá vamos a escuchar la canción a ver a ver dónde empieza vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás para atrás la canción está larguísimo esta canción bueno aquí está donde comienza comienza acá bueno vamos a escuchar a ver cómo se oye bueno vemos que que el sample va sincronizado con la canción ay 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 ah 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 siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien que no lo puede tener esos deseos te piden te piden de lleno agritos quiero hacerte el amor vemos acá que la canción se oye más alta que la base bueno, que vamos a hacer tenemos que ver acá la onda vemos que la onda aquí se ve igual pero si lo colocamos lo más menos vemos que el sample marca acá atrás aquí 3, 3 decibeles y aquí marca la canción, marca más vamos a subirle un poquitico bueno, acá le di doble key y lo moví a la canción bueno, acá vamos a subirle un toquecito al sample le subí 2 decibeles aquí vemos, 2 decibeles le subimos, y escuchamos a ver le subimos un toque más le subimos un decibel a la canción vamos a dar un toquecito para que el sample se oiga también con la canción vamos a dar un toquecito se va a hacer 2 decibeles escuchamos el sample se oye más más que la canción vamos a subirle a la canción 1 decibeles bueno, ahí vemos que está igual bueno, también le expliqué en el primer video le expliqué que nunca debe marcar aquí rojo si marca rojo la canción está fatal cuando la llegan a guardar se va a oír saturado entonces vamos a tratar de que nunca marque rojo acá ahí está bien bueno, muchos para no me van a decir con chale pala pero esa música a ti no la música va bien sincronizada y a mí no bueno, esta canción la canción esta canción no es tan vieja esta canción es nueva esta canción fue grabada ya en un estudio con programa lleva un tiempo yo voy a hacer otro video que será este video de cómo montar una base lo voy a hacer con una salsa pero con una salsa de la vieja quizás tienen el tiempo demasiado fatal se pierde demasiado bueno, voy a hacer el tercer video con esa música y ahí voy a explicar lo que se puede hacer pero como le expliqué también en el primer video si la canción está muy perdida en caso que está así por ejemplo que todo va bien ¿verdad? entonces de repente pasa esto yo sé que a muchos les pasa eso cuando montan la base a una canción pues lo que van a hacer lo que van a hacer es lo siguiente lo cortan allí lo cortan allí está por acá digamos que la onda ya está muy extra buena lo que vamos a hacer es jalarlo cortar y jalar cortar para adelante así ir escuchando y donde vea que se pierde lo cortan y lo jalan esa es la única solución que yo le puedo decir si hay un pana por allí que se pueda sincronizar mejor déjalo ahí en el comentario pana y bueno buscame por Facebook y así me explica a mí y yo lo puedo explicar lo pana o tú puedes hacer un video ahí de cómo se puede sincronizar la canción que esté más exacta yo he intentado de hacer lo posible la canción que es lo más sincronizado pero siempre hay una parte donde se pierde pero bueno ya vieron ya cómo se hacen los remix bueno como le expliqué muchos le dejan un inicio de 6 golpes o de o de 8 en el caso de 8 yo acá le voy a colocar un platillo ese platillo lo voy a hacer para que se reinicie yo estos samples se los dejo ya abajo yo también le dejaré un link bueno de samples atento a esto le voy a dejar un link de una carpeta aquí está esta que está acá que trae base de reggaeton electro cumbia rock hip hop tribal y baladas allí tienen atento a esto los panas que me pidieron que me piden por ahí para para que si tiene base de cumbia bueno acá le trago este link que va a traer todo esto que está acá esta base que están acá se los dejo allá gratis y bueno y los invito para que se suscriban a mi canal bueno si llegamos a mil suscriptores les dejo esta carpeta de trampas de salsa esto es pura cabilla papá creo que hay pura salsa buena con base encima y es fácil de mezclar no hay no hay de que me peguen no eso es sample con con encima vamos a escuchar esta para que vean esto es lo más fácil de mezclar es lo más fácil es lo más fácil bueno como bueno si llegamos a este canal crezca más yo les dejo esta carpeta full de música con base es un regalo que les voy a hacer a ustedes bueno de aquí quedamos un poco más claro de cómo montar la base de una canción yo bueno vamos a hacer el tercer video déjenmelo en los comentarios allá abajo si quieren el tercer video pero me dejan ahí de qué género quieren que que hagamos de montarle la base de qué canción qué género de hip hop de track lo que quieran yo tengo bases aquí de varias varios géneros tengo bases si quieren como montarle bases a track a lo que sea le montamos bases yo que les explico el proceso es lo mismo que acá como les expliqué es la misma cosa primero bueno pero antes de comenzar bueno busquen la base que van a usar la canción que tenga ese pedacito hacen lo que les expliqué y le guardan ese pedacito de base lo colocan que lleve a su tiempo que queda alineado con la línea ¿verdad? lo hacen a 4 golpes a 8 golpes como usted quiera o también a 16 golpes como usted quiera pero que quede exacto ¿verdad? y lo guardan en forma de otro guapo y tiene su base guardadita allí entonces para la canción que le quiera montar la base le montan esa base que guardaron todo que esto lleve lleve los golpes sacos porque el pana por allí lo montó pero no sincronizó la canción acá no la sincronizó entonces cuando la fue guardada porque lo que hizo la montó cortó y no la guardó para que sincronizalo ¿verdad? para que para que el para que el ACY PRO vea que está sincronizado que ese formato guau es para eso que tenga tu base bien sincronizadita bueno mi padre vamos a seguir acá vamos a seguir para que vean que la canción quedó sincronizada si no no quiero sincronizada como les expliqué cortamos y lo jalamos para atrás más nada bueno acá vamos antes antes de seguir allá vamos a montar aquí el platillito lo montamos acá y escuchamos 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 vamos a montar es acá hasta acá y lo coloco aquí y lo jalamos para atrás miren como se oye eso de pinga aquí le ponemos el el platillo vamos escuchando vamos escuchando que la base vaya bien con la canción lo que hace más rápido lo que tiene que hacer es darle click a la línea negra y luego le da un zoom y bueno lo que tiene que ver que la esta banda que está acá está igual que la de arriba está en el mismo lado en el mismo sitio pues detrás de la línea negra hacen así más rápido porque si escuchan la canción con la base va a tardar más entonces cuando también va a ser tan largo vamos a hacer esto vamos a darle a la línea le damos zoom y vamos viendo todo va todo va bien sincronizado bueno vamos a ahora que me acordé de un pana que también me dijo que concha de como se hace una mezcla de salsa pero con base bueno bueno como acá ya tenemos la base así la canción si bueno si quieren hacer una mezcla también bueno lo que tienen que hacer es buscar la canción que va bueno que sigue después de esta le voy a explicar también eso de una vez yo igual me deja en los comentarios allá vamos si quieren el tercer video pues sigamos con estos videos buenos pero aquí le voy a explicar un plazo nada más como se mezclan canciones con la base encima bueno vamos a buscar una canción acá una canción una canción que sea no de la vieja porque si ponemos de la vieja vamos a vamos a hacer de video muy largo la canción vieja que es sincronizada la cortada y jalándolo y eso vamos a buscar una canción que sea de rita puede ser la de aún vivo que esa no es tan vieja pero como está en video vamos a buscar otra acá para ver la chica para ver cuál es esta esta no a ver por acá bueno si puede hacerla un vivo a ver aquí está un vivo bueno bueno yo le haré le haré el de la canción también ahí abajo para que practique se va a quedar pegada un poco a la computadora se va a ver un poco raro pero porque estamos buscando le hizo jalar mucha RAM y bueno bueno vamos a a la 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 se nos le dio el el acipro para que responda respondió vamos a jalar la canción para acá por ahí un pana me dijo de que como se puede mezclar acá en el acipro los videos yo nunca he hecho mezclar con video con acipro no sé usarlo por lo tanto yo acá lo elimino el video y listo y uso el audio nada más bueno esta canción vamos a buscarle RPM el tiempo se puede hacer de varias opciones bueno lo montan allí le dan clic derecho le dan un clic con ritmo accionado le dan acá extender y le dan aquí asistente para asignar de ritmo acá lo pueden hacer como les expliqué lo dan cuatro golpes buscar el primer golpe de la canción y lo sincroniza pero yo en este caso no lo voy a hacer así porque lo tardo más para eso tengo el el que me puede decir qué tiempo lleva esta canción esperamos que cargue y listo tenemos 84 RPM si le damos acá también nos dice que tiene 84 exacto verdad si ustedes quieren acá buscar el primer golpe acá que sería este verdad lo ponen en la en la onda más grande o si no donde empieza el golpe que se ve aquí y escucha cuatro golpes uno dos tres cuatro pero como ya sabemos que tiempo lleva perdón eh dijimos que tiene 84 BPM verdad lo que vamos a hacer es alalo buscar acá que lo marque 84 aquí vemos que se lo mueve el BPM ¿verdad? vamos 84 como como no queda muy exacto lo que hacemos es darle zoom más cerquita ¿verdad? y así lo movemos y nos queda más exacto a ver para atrás acá aquí queda 84 00 exacto ahí está vean allí bueno aquí vemos que se nos movió ¿verdad? se nos movió está 83 coma 993 bueno acá lo vemos que queda 84 completito y vamos escuchando colamos clic así en todo y si vemos que una parte se nos mueve lo mueve y listo bueno como está 84 exacto le damos siguiente acá le damos que está esta que está acá la acción de abajo dejamos nada más esta que está acá en el medio porque si colocan la rígula abajo se le va a asignar a las mezclas que van a hacer se le asignan el tiempo de esta acción bueno yo creo que suena exigible al ritmo que lleva ya el acipro que está acá ya que tiene el acipro bueno vamos a finalizar y vieron allí la canción se nos sincronizó a este tiempo que está acá acá a este que está acá si ustedes quieren lo colocan le sube mal aquí la la velocidad lo ponen a cien si quieren ustedes quieran pero yo en este caso lo voy a dejar a ese tiempo que está allá porque la salsa siempre llega hasta casi salsa erótica 84 92 llega para allá de salsa brava salsa más bueno aquí tenemos ya la canción si si muteamos la de arriba escuchamos la de abajo escuchamos vemos que está sincronizado ya tenemos la canción sincronizada vemos que que está sincronizada esta esta sincronizada porque esta música no es tan vieja esta de ahorita ya esta grabada en el estudio ya con programas que ya es un tiempo exacto bueno ya que tenemos esto acá como es piqueja lo pueden sincronizar así como con esto acá o como le explique lo que hace ver el RPM acá en VirtualJ 84 ¿verdad? y se lo colocan acá acá 84 0,000 y listo acá creo que lo que más a ver era 84 por si fue 40 84 vale 84 listo ya tenemos la canción sincronizada bueno como vamos a hacer la mezcla bueno vamos a escuchar acá la primera canción la estamos muteados escuchamos bueno lo que va a colocar acá hablamos la canción y lo colocamos acá con el golpe el primer golpe le damos doble click para que quede en 0 decibeles y escuchamos pero acá, bueno escuchen, acá va a empezar de una vez pero si quieren que empiece poco a poco le den acá, a este volumen acá y lo jalan para atrás para que no empiece de una vez pum, porque se oye feo necesitamos que sea lo más posible natural, como si fuera mezclando una mezcladora, un controlador, escuchamos bueno, ya estoy ahí, ya estoy en una mezcla ya, ya le explique ya esa parte de allí, ya ahí si ustedes quieren sigue colocando más canciones va haciéndolo, como le explique, el sample vieron que está allí, se oye pero mínimo aquí vemos que la canción lo pasó, vemos que es con la marca roja, porque está muy elevado el volumen le bajamos un decibel y escuchamos aquí vamos a colocarle el platillo bueno, ya ahí ustedes si quieren montar voces, ti, lo que ustedes quieran yo también tengo aquí ti, si quieren déjenme en los comentarios pero como como, como, bueno todo, todo, todo lo todo lo que tengo hoy acá lo que tengo yo acá, yo que tengo ti, tengo todo pero pero bueno si ustedes me ayudan yo también los ayudo aquí tengo ti mucho ti tengo ti tengo ti de de Enrique Holma José Antonio Castillo tengo un poco de voces buenas acá si bueno, si este canal sube sube más de mil tiene suscriptores bueno, lees estos ti nada más con la carpeta que se ha bloqueado allí tienen ti como para lanzar para el cielo escuchan acá, escuchan a los ti como que acá el ti bueno acá escuchen esta escuchan como se oye con la canción ay 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 y suena y toda Caracas como están ustedes les saluda su amigo nuevo compañero de rumba en Bolso Verde Rumi Verón Nero 104.5 FM bueno, vero se oye de bien de pinga con un ti montado arriba arriba de eso poco a poco vamos explicando poco a poco ya saben ya como montaré una canción saben como mezclar dos canciones esto es lo más básico que yo puedo explicar poco a poco vamos ahí pero por favor ayúdenme que este canal llegue arriba para seguir subiendo videos para motivarme más ya somos 90 suscriptores espero que este video les pueda sirve bastante bueno, espero que les sirva hagan lo que yo hice dejaré los links de las canciones dejaré la base la base dejaré el link porque esta base era de una canción entonces bueno van a hacer lo mismo que yo hagan todo lo que yo hice si no entendieron déjenme en el comentario allá abajo ahí tienen mis redes para que me escriban y todo saludo a todos quedamos así entonces déjenmelo allá abajo si quieren este video bueno si llegamos a mis suscriptores les dejaré la base también la salsa con base que tengo yo acá en de pinga bueno aquí les dejo este video entonces nos vemos luego nos vemos luego y y y y